Esto es un tema que bueno, que nosotros como comunidades por ahí no estamos muy de acuerdo con lo que se dijo del juramento de los loncos a la bandera argentina, ¿no? Porque en realidad yo sé que nosotros sabemos que se juntaron las comunidades de los loncos para reencontrarse. Familias que no se veían hace mucho tiempo por toda la situación que estaban pasando, se encontraron ahí en José de San Martín justamente para reencontrarse con sus familias, a reunirse como comunidades en Traún, todos los loncos. Pero después a que ellos hayan jurado la bandera argentina, ese conocimiento nosotros no lo tenemos. No sé quién de dónde sacaron esas versiones, ¿no? Que bueno, que nosotros por ahí nos llama mucho la atención por ahí el no poder convocarnos para preguntar bien sobre lo que sucedió en esa fecha y cómo fue, ¿no? Porque la historia dice y la historia siempre que fue, a nuestra gente cuando las arrinconaron, los llevaron a otros lugares cuando fue la conquista, esto fue con la bandera argentina. Así que no es que uno por ahí esté en contra, sino que la historia se tiene que conocer, la verdadera historia se tiene que conocer de qué sucedió con la bandera argentina. Más allá de que, bueno, nosotros, es una bandera que nos identifica a la Argentina, ¿no? Pero bueno, nosotros como pueblo, parte del pueblo Mapuche, Tehuelche, sabemos que es una identidad, que nosotros estamos impuestos a esa identidad y tenemos que convivir. Estamos viviendo acá en este Estado que es argentino, pero que somos preexistentes al Estado. Entonces, es un tema bastante importante de llegar a dialogarlo y explicarlo y contarlo, ¿no? Porque, bueno, yo siempre digo que lo importante es dialogar para entenderse, ¿no? Eso es así y tendremos que llegar a dialogar para poder entendernos y ver bien esa fecha para justamente tener ese conocimiento de lo que sucedió realmente ese 3 de noviembre. No, 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 no puede haber sucedido eso porque, bueno, se juntaban justamente porque se reencontraban las familias que habían sido desmembradas y todo eso, así que para justamente encontrarse con sus familias. ¿Se han pronunciado justamente desde las comunidades en cuanto a esta fecha, sobre todo a nivel provincial, cuando se decreta de que sea un feriado provincial? Bueno, nosotros siempre tuvimos nuestra oportunidad de poder manifestarnos, pero no hemos sido convocados justamente como para juntarnos todos y tratar este tema, ¿no? Que es importante para todos. Si ellos consideran que hay un feriado que nos reconoce nosotros como pueblo, estaría bueno poder hablarlo y, bueno, definirlo de una vez por todas, a ver de qué se trata y con qué objetivo está hecho este feriado, ¿no?